Bueno, sobre esto yo estoy haciendo una solicitud para que la oficina de transparencia nos informe sobre los ingresos del señor Loret de Mola. No es un asunto como lo digo en el escrito personal, yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes. No debe de haber excepciones. La vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas. Hay una élite vinculada a la mafia del poder, político y económico. Son un grupo de golpeadores que les pagan todo eso porque sin escrúpulos morales se lanzan a destruir. Esa prensa mercenaria debe de conocerse y debemos de transparentar, saber cómo operan, porque es un grupo que actúa con prepotencia y con corrupción, porque todo ese dinero proviene, se origina en el erario. Mandé esta carta ayer. Como es de dominio público, el viernes pasado di a conocer un resumen de una documentación que Personas Anónimas Anónimas, en la cual se fundamenta que el periodista Carlos Loret de Mola obtiene ingresos anuales por 35 millones de pesos. Esta persona se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación. Los beneficiarios de esta política de pillaje están molestos con nuestro proceder y han emprendido una campaña o guerra sucia utilizando a personajes como el señor Loret de Mola para desprestigiar y golpear políticamente a nuestro movimiento. En consecuencia, les solicito que se lleve a cabo una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares. Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera. También les solicito que si ustedes no tienen competencia para atender este asunto, me informen si puedo, como ciudadano, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola.